Los carros asiáticos le están dando la pelea a los demás en Colombia, lo que indican los indicadores. Hasta el mes pasado en el país se habían matriculado 30.527 carros Chevrolet, 18.354 Renault, 12.106 Kia, 7.806 Nissan y 7.671 Hyundai. Esto indica que los asiáticos le están dando la pelea a los europeos y estadounidenses en el mercado nacional automotriz. Esto es lo que indican los indicadores.